Voy a decir que en la votación aparecerán dos urnas distintas La votación del alcalde se realizará con las papelillas y los sobres de color verde, que han sido asignados por el PSOE, por el PSOE no, por la Junta. Yo no sé quién asigna esto, quién lo asigne. Juan Luis Gómez García